Universidad San Sebastián presenta un nuevo capítulo de Parque por Casa. Los consejos del Dr. Pérez. Es un nuevo día en la Universidad San Sebastián. Y el Dr. Pérez va camino a su primera clase de día. ¡Eh! No se relajen. Ahora más que nunca es muy importante cuidarnos. Y recuerden ponerse bien su mascarilla que cubra nariz y boca y mantener siempre un metro de distancia entre ustedes incluso cuando se salúen. Y ahora vamos a clase. ¡Eh! Siempre alcohol quiere en las manos antes de entrar. Ahora pasen. Vamos a dejar la puerta abierta para que circule el aire. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Ahora, con nuestras mascarillas puestas y respetando el aforo permitido, podemos comenzar nuestra clase. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Nada hacía presagiar que un simple plato de papas fritas podía transformarse en una posibilidad de contagio. Por eso recuerden, no compartan alimentos. Mejor pídanlo dividido y mantengan la distancia en la mesa. ¡Exacto, sácate! No dejen de leer las señaléticas e información que hay en todo el campo. De esa forma nos podremos cuidar mejor. ¡Nos vemos!